Desde Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 48-49, Dorado Mañana, para hoy, viernes 21 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial, en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Más de 1.718 millones de pesos pueden ser tuyos. Jugando hoy, el combo millonario de Pagatodo participa por este gran acumulado y muy atentos ganadores de Dorado Mañana. Ana, aquí está su número 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6, 7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal en Pagatodo, Pagatodo es para ti, para mí y para todos. ¡Feliz día!